En cuanto al caso de Lanzarote, es un caso del que seguro que las autoridades de Canarias darán muchos más detalles de todo lo que va a hacerse con los pasajeros del vuelo. Se trata de un caso que era un contacto de un caso conocido que falleció hace dos días, quizás tres, y se le tomó PCR y en el momento de obtener los resultados ya se había subido al avión esta mañana. Esta persona ha sido identificada al llegar al aeropuerto, ha sido aislada y a sus contactos cercanos en el vuelo ya está establecido quiénes durante el vuelo tienen que considerarse contactos estrechos, van a ser seguidos. Entiendo que se les va a poner en cuarentena y se les hará la PCR en caso de que sea necesario. Esta persona, en principio, no debía de haber hecho el viaje, debía de haberse puesto en cuarentena, pero tiene algunas circunstancias personales que, bueno, no voy a entrar a valorar, pero es muy difícil que todas estas medidas de control se puedan aplicar siempre a rajatabla. Hay que tener algunas, digamos, margen de flexibilidad en circunstancias concretas. Esta persona, al llegar, las autores nos hemos puesto, es un ejemplo claro de este objetivo de detección precoz en cuanto se ha sabido el resultado al no identificar inmediatamente a la persona en el sitio donde se suponía que debía de estar. Se han tomado todas las medidas para identificarlo, saber dónde estaba, localizarlo a su llegada a Lanzarote y tomar las actividades de prevención necesarias. Esto se ha hecho en un plazo de muy pocas horas, en tres o cuatro horas se ha hecho todo este procedimiento poniendo en contacto a las autoridades sanitarias del lugar donde se infectó con las de las Islas Canarias y con las del nivel nacional. Se han hecho las actividades bien y muy rápido. Gracias. Gracias. Gracias.